Bueno, pues importante es que se haya sumado ese quinto país, como bien dice, Nicaragua, y se haya integrado rápidamente en la dinámica que veníamos realizando en la red de mujeres ciudadanas. Este encuentro nos ha servido para que las máximas responsables de AMLAE pues hayan tomado contacto personal con las responsables de las diferentes organizaciones y nos ha permitido tener diferentes espacios de encuentro donde estarán analizando precisamente todo esto, bueno, todo lo relacionado con lo que es el plan de fortalecimiento que en esos días estuvimos diseñando, el empezar a valorar y a medir y formas de medir la capacidad de incidencia real que la red puede llegar a tener y puede tener y debe tener en este tiempo en torno a los siete temas que venimos abordando y vamos a medir y vamos a trabajar para que se pueda visibilizar cómo cada una de las organizaciones que forman parte de la red están trabajando y van a trabajar en torno a la incidencia positiva en los siete temas y pensando y diseñando cómo va a ser el futuro de la propia red y cómo vamos a hacerla sostenible. Hemos quedado que será precisamente en el cuarto encuentro que va a tener la red de mujeres en Cochabamba, en Bolivia, en el mes de octubre, donde ahí vamos a llevar las propuestas, las iniciativas después de los debates en cada una de las redes, en cada uno de los países de futuro de esta red de mujeres que promete soluciones, que está prometiendo y promoviendo alternativas y que está pensando en dar alternativas para cada uno de los temas que estamos abordando.